Los 92 países más pobres del mundo, entre ellos Nicaragua, podrían tener acceso al primer lote de vacunas contra la COVID-19 a finales de este mes o inicios del próximo. Los gastos para la adquisición de estas vacunas estarán cubiertos bajo el mecanismo COVAX. Hay fondos de donantes que se han proporcionado. Necesitamos alrededor de 7 mil millones para entregar suficientes vacunas a estos países hasta finales de 2021. Y el mecanismo ya ha recaudado alrededor de 6 mil millones de los 7 mil millones de dólares para que tenga acceso a más de 2 mil millones de dosis de vacuna. Y comenzaremos a administrar esas vacunas probablemente a finales de enero y si no, probablemente a inicios de febrero o mediados de febrero. En Nicaragua, esta semana las autoridades de la salud se limitaron a informar que se preparan para el inicio de una jornada de vacunación, pero todavía no dan detalles de cómo se ejecutará y qué grupos de la población tendrán prioridad en este plan de inmunización. Expertos en epidemiología han sugerido se priorice los grupos de mayor riesgo. Un número estimado así grueso pueden ser 56 mil trabajadores de salud. Y ahí gastan las primeras 56 mil dosis. Luego, las personas mayores de 60 años somos aproximadamente medio millón en Nicaragua y ya tenés 550 mil dosis más o menos. Te quedan como 350 mil. ¿En qué lo utilizaría yo? En personas con discapacidad porque no tienen posibilidades de defenderse frente al COVID en algunas personas que tengan determinadas enfermedades seleccionadas. Y luego el resto lo dedicaría a completar población indígena y población afrodescendiente. Tenemos que pensar de esa manera. Sin embargo, no sabemos si el gobierno está planificando, no sabemos qué se va a decidir, ¿verdad? No sabemos qué es lo que nos depara en el futuro, porque toda la información no se publica. La Organización Panamericana de la Salud se comprometió desde el año pasado a entregar un donativo de vacunas a Nicaragua para garantizar la inmunización de al menos el 20% de la población, pero el 80% restante de vacunas debe ser gestionada por el gobierno, según especialistas.